I'm kind of glad you didn't make up I kind of just called to hear your voice I found out your name now, what am I doing? I miss you Dame una señal Acá como que está perdida La electricidad Viviendo al gordo de la vida Cierra los ojos, se hace más tarde Si no tienes las razones, una ave Sigue abriendo puertas sin la llave Sigue teniendo el corazón clave Lluvia, frío, sol y viento Risa, memoria en el pensamiento Solo te vengo a decir, no te sale una vez más El placer extinto, las palabras rebotan No me digas más, no me digas más Altas horas estas de llamar Bebida pa' recopiar No sé por qué hay que complicar Bella, no hay nada que se compare Salud, comadre, compadre La padre es tu padre Los perros que me ladren Y si hay alguien en el camino no esperen que me pare Dame una señal Acá como que está perdida La electricidad Viviendo al gordo de la vida Cierra los ojos, se hace más tarde Si no tienes las razones, una ave Sigue abriendo puertas sin la llave Sigue teniendo el corazón clave Cuando me toca, me pone a elevar Me mete en un limbo Y no sé quién me va a sacar Un esclavo de su majestad Aquí estoy por si me quiero probar No perdemos nada, hay que intentar Al cabo de anoche se fue a acabar Aquí estoy, aquí estoy, se lo quiero intentar Tú sabes que esta noche se puede acabar Tú estabas ahí y yo estaba acá Se ve bonita en el lopar Tal vez inocente, no me voy a quemar Tú tiras los text Tú quieres chingar Dame una señal Acá como que está perdida La electricidad Viviendo al gordo de la vida Cierra los ojos, se hace más tarde Si no tienes las razones, una ave Sigue abriendo puertas sin la llave Sigue teniendo el corazón clave Sigue abriendo puertas sin la llave